Con gran éxito y una amplia respuesta de los ciudadanos que donó todo tipo de objetos reciclables, se realizó este domingo la campaña de la recolecta con causa en el Parque Tomás Garrido Canabal de Villahermosa que lleva a cabo los Ángeles del Mago Chontal. Desde muy temprano inició la donación de objetos de cartón, plástico y latas, los cuales se convierten en apoyo para los niños que padecen cáncer. El vicepresidente de la Fundación, José Luis López Ruiz, comentó que la campaña de recolección se realiza dos veces por mes. En esta ocasión fue el último domingo de julio donde se observó una amplia respuesta del público. Pues estamos recordándoles que estamos el segundo y último domingo de cada mes, ahora en julio nos tocó este día, domingo 31 y pues desde muy temprano vemos que ya la ciudadanía pasa antes de irse a convivir con la familia, algún mandado, salen de la ciudad y ya pasan aquí al Parque Tomás Garrido a dejar su donativo. Estamos recolectando material de reciclaje, cartón, revistas, periódico, papel. Ahora que ya viene el fin del ciclo escolar, también estamos recogiendo lo que son libros, libretas, archivo muerto, botellas, tapas de plástico, latas, todo el material que se pueda reciclar, nosotros lo convertimos en ayuda para los niños en tratamiento oncológico. Precisó que la venta de todos estos objetos permite que se brinden apoyos a un total de 410 niños que reciben tratamientos oncológicos. Aproximadamente en lista, nosotros tenemos un aproximado de 400, 410 niños, que pues bueno, obviamente este número va siendo muy cambiante debido a que hay muchas altas nuevas y de igual forma han habido muchos decesos en el hospital, pero bueno, el número aproximadamente de los que reciben apoyo son 400, 410 niños con cáncer. Además, los pequeños reciben semanalmente una despensa y el pediashur, que es un suplemento alimenticio. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.